No nos engañemos, en este momento seguimos sin tener la más mínima señal de fortaleza en Inditex. Por el momento no tenemos figura de vuelta ni tampoco señal de agotamiento de las caídas. En realidad, lo único a lo que agarrarnos es al hecho de que tenemos el precio justo en el potencial nivel de soporte que se corresponde con un ajuste de retroceso del 61,8% Fibonacci del impulso alcista previo. De que digamos que si hay un momento para iniciar el rebote es ahora, desde la teórica zona de soporte a la que hemos hecho referencia. No hacerlo dejaría las puertas abiertas a restar la totalidad del impulso, o lo que es lo mismo devolver a los mínimos anuales en los 22,65€. Como resistencia más importante tenemos el imponente hueco bajista en los 28,29€.